Cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba Le pedía al Señor que te diera tu vida Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba, le pedía al Señor que te diera tu vida Tío mío hay peligro en las calles, es posible que el indigno se falle Una pechoría alguien cometerá, como siempre uno se temorirá Dime que tengo que hacer, para poder detenerte de manera que no salgas a escondida Yo así te puedo entender, por tu camino pasé Y el peligro se encuentra tu vida Dime que quieres de mí, no quiero verte sufrir, tan solo y no encuentres salida Recuerda por favor, cuando te ame el Señor, y aquí te espera por siempre Tu familia Anoche llegaste tarde, cuando te ame el Señor, y aquí te espera por siempre Ay cuando todos dormían, y mientras tanto yo te esperaba Le pedía al Señor que te diera tu vida Dios mío hay peligro en las calles, es posible que el indigno se falle Una pechoría alguien cometerá, como siempre uno se temorirá Dime que tengo que hacer, para poder detenerte de manera que no salgas a escondida Yo así te puedo entender, por tu camino pasé, y el peligro se encuentra tu vida Dime que quieres de mí, no quiero verte sufrir, tan solo y no encuentres salida Recuerda por favor, cuando te ame el Señor, y aquí te espera por siempre Tu familia Sabor Llegaste tarde No todo dormía, mientras tanto yo te esperaba Le pedía al Señor, que te diera tu vida Dios mío hay peligro en las calles, es posible que el indigno se falle Una pechoría alguien cometerá, como siempre uno se temorirá Dime que tengo que hacer, para poder detenerte de manera que no salgas a escondida Yo así te puedo entender, por tu camino pasé, y el peligro se encuentra tu vida Dime que quieres de mí, no quiero verte sufrir, y no encuentres salida Recuerda por favor, cuando te ame el Señor, y aquí te espera por siempre Tu familia Y no lo niegue ¡Roll and roll! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.